Dayme, get high Dayme, get high Get high Hoy, esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome hacer pasar, matándome, te pasa Te ha pasado de la raya, mam Hoy, esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome hacer pasar, matándome, te pasa Te ha pasado de la raya, mam Ese culo si te tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama Y nos fuimos pa' el Chewbacana A gastar lo que no es la gana Bella que amo toda la semana Y la baby se motiva haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene sabido flasheando amor, flasheando amor Hoy, esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome hacer pasar, matándome, te pasa Te ha pasado de la raya, mam Ese culo si te tiene fama Ese culo si te tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama El oscuro si te tiene fama El oscuro se viene conmigo Fanática en mi voz La mueve es fenomenal Nunca lo quiere parar No cojan viste cuando le tiran a todas las tiras pa' atrás Todo lo queda genial Todo lo queda genial Y eso es lo que me motiva haciéndolo Después vamos al party del vacilón Ya pide botella a Don Perignon A mí ya lo sabe, yo estoy pa' vos Yo estoy pa' vos Y haciéndolo Ella es atractiva prendiéndolo Sabe que está buena y me tiene shock Me tiene sabido flasheando amor, flasheando amor Hoy, a esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome, se pasó, matándome Se pasó, se pasó, velar a su mama Ese culo si te tiene fama Me lo muevo hasta por la mañana Solo quiere prender marihuana Y vestirse de primera dama Hoy, a esa foto le saqué screenshot Esa foto que mandaste hoy Tentándome, se pasa, matándome, te pasa Te ha pasado de la raya Tentando aquí, se pasa, matándome, te pasa, matándome, te pasa, matándome No, 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 no